Caracas, además tenemos una audiencia bien sólida allí y qué bueno que pueda hoy conversar con el alcalde. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. Qué gusto, le agradezco mucho que haya venido de Maracaibo para Caracas. Es así, sí. Nosotros hemos estado de forma regular presentes aquí en la ciudad, entendiendo que una de las formas de promover a nuestra ciudad es viniendo a donde, por supuesto, existe algún poder económico que nos permita que ese se traslade hasta nuestra ciudad. Y parte de eso es lo que venimos a hacer hoy, por ejemplo. Nosotros hoy en la tarde, si Dios quiere, debiéramos tener la posibilidad de agrupar o reunir al menos 50 empresarios que hacen vida en la ciudad capital con toda la intención de presentarle las bondades de nuestra ciudad. bondades que a veces son tapadas por las dificultades que siempre tenemos y que estoy seguro no vamos a dejar de tener en el corto plazo, pero que sí tenemos la posibilidad de ir avanzando en la construcción de una ruta que nos permita a nosotros como ciudad seguir mejorando nuestra capacidad y calidad de vida, pero además de eso le permita a otra gente de otros estados del país tener una opción en Maracaibo sigue siendo una plaza, a mi juicio, muy atractiva. Es un millón 750 mil habitantes lo que tiene la ciudad. Ese es un mercado que puede, de alguna manera, ser bien interesante y atractivo para todo el que desee invertir en la ciudad. Y bueno, y parte de todos nuestros contactos es tener la posibilidad de lograr que eso sea efectivo, de que logremos avanzar allí. Ahora, alcalde, ¿cómo describiría la ciudad en este momento con respecto a años anteriores? ¿Cómo se encuentra desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político también? Fíjate, yo arrancaría por decir, por tener un punto de vista que es el social, que es que tiene un mejor estado de ánimo. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, por supuesto que lo que reinaba era la desesperanza. Eso no ha evitado que todavía la migración no siga siendo alta, sigue siendo muy alta para efectos de la ciudad, y estoy convencido de que ser estado fronterizo también facilita mucho eso. Pero, en el primer punto, nosotros hemos logrado construir una percepción de esperanza que le hace creer a la gente que las cosas van a mejorar, o que están mejorando, y que en ese sentido estamos apuntando y remando todos. En el segundo aspecto, en el aspecto político, es una ciudad que tiene su paz política, por decirlo de alguna forma. Tiene todas las expresiones que dentro de la democracia y las condiciones actuales se permiten para efectos de poder lidiar con una forma de hacer las cosas. Es decir, ahí tú tienes libertad de acción, pero también tienes la posibilidad de que la gente sea responsable con sus deberes. Tenemos también en lo económico, hemos ido mejorando nuestros índices. Hoy veía una noticia de un portal nuestro allá en la ciudad que decía que estamos de terceros en las transacciones económicas del país, después de Caracas y Valencia, deberíamos llegar al segundo, porque ha sido nuestra condición natural. Pero bueno, ya empezar a escalar es la demostración de que las cosas se están haciendo bien en materia de mejorar la economía de la ciudad. ¿Los servicios públicos, alcalde? Los servicios públicos siguen siendo una dificultad. Siguen siendo una dificultad. La semana pasada nos reuníamos con el vicepresidente de los servicios públicos, Ernesto Reverol, y hablábamos largamente de lo que es el caso nuestro ahorita, en la actualidad, el servicio eléctrico, de lo que se necesita en inversión para poder ir mejorando el servicio eléctrico, de lo que se necesita, en la posibilidad de ir asumiendo que tenemos que ir recuperando el autoabastecimiento del Estado para evitar, porque nosotros somos, como siempre se dice, la cola del sistema. Es decir, al Zulia es el último que le llega a cualquier cantidad de carga que pueda estar produciendo el Guri. Y eso es una de las cosas de las que hablamos. En materia del otro problema estructural que tiene el país, ese no es un problema exclusivo de Maracaibo en este caso, es el tema del agua. Nosotros allí nos esforzamos por hacer unas brigadas del agua que intenten hacer que la gente la almacene en tanques, podamos hacer pozos de agua profundo, perforado, o podamos de alguna manera repartir con cisterna en los sitios donde no llega para efectos de paliar todo el esquema que hemos tenido del agua. Y nosotros en el plano municipal estamos atendiendo nuestro servicio. Mejoramos todo el servicio del gas. Ya nosotros hemos venido corrigiendo fugas a lo largo y ancho de la ciudad y eso ha permitido mejorar la eficiencia del gas. Y seguimos atacando nuestro problema de desecho sólido, que es el principal problema de servicios públicos de nuestra ciudad. Sí, tenemos que hablar del lago de Maracaibo. Ya que tengo la oportunidad de hablar con usted, es realmente cuál es la situación con el lago de Maracaibo en este momento y qué se está haciendo para justamente el tratamiento adecuado del lago que le da vida a la ciudad. Bueno, fíjate, el lago está recibiendo una atención privilegiada, por decirlo de alguna manera, desde que se instauró el plan de recuperación del lago en estos últimos, desde el 24 de julio para acá, 60, 70 días. Se ha venido atendiendo de forma regular y a mi juicio empezando a atenderlo de forma estructural el problema, porque es multifactorial. Tienes problemas de petróleo, evidentemente. Tienes problemas de contaminación de nuestras propias ciudades, porque no solo es Maracaibo la ciudad que colinda con el lago, de nuestras propias ciudades a través de las cañadas o quebradas, como le dicen aquí, para efectos de los que desemboca en el lago por falta de plantas de tratamiento y por la recolección de desechos. Tienes la posibilidad de la contaminación que se genera en las cabeceras. El lago es de varios estados. Pero todo eso se ha empezado a atender de forma multifactorial. Se entienden todas las dinámicas de problemas y se abordan de alguna manera. PDVSA, por ejemplo, está sustituyendo su tubería por una tubería de nueva, de alta tecnología ahorita actualmente y eso ayuda a evitar los derrames, que es el principal contaminante. Nosotros estamos a lo largo y ancho de todas las riberas del lago con nuestro programa Conscientes por el Lago recogiendo las orillas con la intención, eso no es suficiente, pero sí con la intención de que menos cosas caigan al lago para efectos de poderlo hacer. Se están modificando las ordenanzas para que se pueda atender de forma legal todo lo que tiene que ver con conservación del lago de Maracaibo. Se está haciendo un proyecto mucho más grande para las plantas de tratamiento. La ciudad y el estado tiene plantas de tratamiento que no están funcionando y eso también se vierte en el lago, que son las aguas residuales. Y ahí hemos sentido, si lo hacemos permanentemente, que podemos avanzar en un plan que nos ayude a sanearlo, a ir saneándolo, es mejor decirlo así, en los siguientes años. Ahora, la colaboración, hablo de gobierno central, gobierno local, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, los enlaces que se han hecho para poder definitivamente que el trabajo en conjunto permita no solamente el lago de Maracaibo, sino lo que es desde el punto de vista económico, económico, más allá que político, que el estado, de alguna manera, esté hoy en una mejor posición que estuvo en el pasado? Mira, hemos logrado entender que las diferencias políticas van a tener su momento y siempre lo decimos como chiste, pero que es la realidad de eso. Es que en el 24 nos ponemos la camisa todos y cada quien sale a buscar los votos por su candidato. Pero en este momento, las tres instancias de gobierno, hemos entendido que los problemas de los ciudadanos no tienen color y hemos logrado articular cosas. El gobierno nacional, en este caso, se presenta todos los jueves y debo decirlo con mucha disposición a atender los problemas que nosotros como locales les planteamos y en ese sentido hemos ido avanzando en varias materias. Te pongo un ejemplo, con sustitución de colectores de aguas residuales. Eso para la, primero no es una competencia municipal, pero para el municipio es un costo muy alto y hemos logrado hacer convenios con el organismo nacional para efectos de tener la tubería, de conseguir todos los materiales y nosotros encargarnos de la sustitución de la tubería. Así hemos avanzado en materia de asfalto, hemos avanzado en materia de desecho sólido y yo lo que creo es que en los actuales momentos tenemos la posibilidad de una coordinación que no ha estado sesgada. Cada quien hace sus cositas porque somos políticos al final, pero no ha estado sesgada por la política, sino que ha estado trabajando en el beneficio de los ciudadanos. Ese es el deber ser. Y ha venido funcionando. Yo creo que también tenemos la suerte de que el vicepresidente de Servicios Públicos es zuliano, es del mismo pueblo que yo, y eso ha permitido que también sepa que cuando uno le habla de determinada zona, sepa de qué zona le está hablando. Porque muchas veces lo que le pasa al centralismo es que al final es una oficina en Caracas. Entonces yo puedo decir, está pasando el derrame tal en tal sitio y no necesariamente lo tienes que conocer porque no conoces todo el país. Entonces parte de lo que nosotros siempre hemos dicho y que pareciera que se está empezando a entender es que somos los representantes municipales y locales los que conocemos la problemática y los que somos el primero oído del ciudadano. Porque, por ejemplo, vuelvo al mismo de las aguas residuales, no es competencia de nosotros, pero si uno llega y está entregando una plaza, los vecinos te dicen, muy bonita la plaza, pero yo quiero que veamos qué vamos a hacer con las aguas negras. Y no te preguntan, mire, es que tú no eres competente, eso no es tu competencia. No, no. Te dicen, aquí está el agua negra. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que entender que ha venido entendiendo el gobierno nacional en tema de atender a los locales, que en este caso somos los alcaldes, y que nos ha permitido ir mejorando la posición, como tú misma lo dices, del Estado en su conjunto. Hablemos de Manuel Rosales. Hace no mucho, Manuel Rosales, el gobernador, planteaba la posibilidad, no había descartado la posibilidad de participar en unas presidenciales en 2024, no así en las primarias. Bueno, y es una declaración hoy, el que nos está escuchando, en el Estado de Zulia, bueno, ¿qué pasará entonces con la gobernación? Y cómo, de alguna manera, si ese escenario estaría planteado, se están preparando para un escenario en donde, bueno, Manuel Rosales no puede ser gobernador y participar en unas elecciones. Si es que eso va a ser así. No, fíjate, yo creo que el gobernador lo ha dejado lo suficientemente claro. Él tiene un compromiso con el Zulia y está decidido asumirlo. Lo último que le he escuchado en ese sentido es que él, en las alocuciones regionales, es que él está comprometido con resolver los problemas de los zulianos, que para eso lo eligieron y él se ha dedicado a trabajar por eso y eso ha sido su mensaje contundente. Yo creo que nosotros tenemos varios retos en el Estado, ¿no? Y parte de los retos en el Estado también es lograr el cambio político en el 24. Yo creo que en eso tenemos que contribuir todo en la búsqueda de un candidato unitario que nos permita, de alguna manera, entender que lo que viene es una oportunidad en el 24. Y así ya estamos apuntando todos. Yo creo que toca siempre tomar las decisiones en el momento oportuno, pero con la cabeza lo suficientemente fría para que entendamos que en esa oportunidad no nos podemos equivocar al momento de tomar una decisión. Con relación al tema de las primarias y Maracaibo específicamente, ¿no? De alguna manera la alcaldía ha tenido algún tipo de participación de cómo se organizaba ese proceso o más bien se ha mantenido a distancia entendiendo el rol, digamos, gubernamental que ustedes tienen. Mira, la alcaldía como institución no ha tenido participación en el proceso porque no le corresponde. Le corresponde, eso es una organización ciudadana. Yo y mi organización política que en este caso es Primero Justicia, si ha tenido un rol activo en la participación y elaboración de todo lo que tiene que ser el proceso primario como tal. Yo creo que una de las cosas que siempre le hará mucho daño a la política o a la política específicamente es el uso o el abuso de la institucionalidad. Nosotros tenemos al final que gobernar para todos en el caso de la alcaldía y eso te obliga y te mete en el papel de entender que tú tienes un rol que jugar. Ahora como ciudadano y militante partidista y dirigente regional y nacional que soy de mi partido, por supuesto que tengo una posición política que todo el mundo la sabe pero además de eso tengo una participación activa con nuestros equipos, con nuestros equipos políticos para que eso salga bien como proceso y sea una de las cosas que nos permite ir allanando el camino para conseguir el candidato unitario que necesitamos como opción en el 24. Lo otro es, dentro de Primero Justicia, Enrique Capriles anunció su retiro a la candidatura. ¿Cómo ven las bases de esta decisión y sobre todo la percepción del partido, de los militantes del partido de las primarias? Fíjense que dentro del mismo cargo público en el Estado Zulia hay distintas posiciones con respecto al tema de las primarias y las presidenciales. Ahí están las declaraciones que hizo Manuel Rosales. Pero, ¿cómo percibe las bases la decisión de Enrique Capriles y también cómo deja eso a ustedes como partido? Mira, en el partido nosotros primero nos casamos con nuestro candidato, o sea, fue un candidato que nosotros hicimos todo para que estuviera como una de las opciones para efectos de la gente para poder lograr la primaria. Este retiro obedece a la intención como lo manifestó el propio candidato de construir esa unidad superior de la que tanto hemos hablado y en la que todos estamos involucrados. Es decir, para nuestras bases entender que la unidad superior la búsqueda del candidato que nos permita conseguir esa solución política en el 2024 es necesaria ha permitido que nosotros podamos entender que hay pasos que a lo mejor en el momento no tienen la comprensión suficiente porque cuando uno está en la carrera la adrenalina de competir cuando uno está en un partido político y hay procesos electorales eso genera una adrenalina que solo los que estamos en política tendemos a entenderla pero también entendemos que hay un fin superior que el fin superior es la unidad que el fin superior es construir la opción que el país quiere ponerle donde le pongamos fin a esta crisis que tenemos ya más de 20 años padeciendo y eso ha obligado a que nosotros entendamos que en ese fin superior si hay que abrirse o dar un paso al lado para que otro sea la opción que pueda tener esa oportunidad nosotros vamos por supuesto a seguir haciendo ¿y esa va a ser la opción que resulte en las primarias o otra que esté planteada fuera de quienes participan en las primarias? esa opción yo creo que tiene que estar en cualquiera de los escenarios que permitan recuérdate que la primaria en resumidas cuentas también es un instrumento al final no es el medio en sí mismo es un fin en sí mismo perdón es un medio y entonces en consecuencia si de allí tenemos una opción que pueda competir será y si no es allí pues también entonces haremos las cosas para que consigamos la opción en donde todos los venezolanos se vean representados y consigan esa alternativa para poder votar bueno aprovechando esta fue la entrevista con Rafael Ramírez militante de Primera Justicia ahorita retomamos a Rafael Ramírez alcalde para quienes estemos aquí en Caracas y a nivel nacional que nos escuchan ¿cómo escribirá usted la ciudad? ¿cómo nos invitaría? siempre le hago esta pregunta cuando le digo ¿cómo nos invitaría? ¿qué cosas nuevas hay allí? ¿qué es lo que está pasando? definitivamente entender un poco la dinámica de Maracaibo cada vez que hay problemas con servicios energétricos la gente piensa en el estado Zulia porque ha sido el más afectado entonces la pregunta es entender realmente ¿qué está pasando allí? ¿cuál es la dinámica? bueno la dinámica yo creo que es una dinámica que tiene sus retos como siempre pero que ha venido o ha logrado avanzar en esa búsqueda entonces tú me preguntabas ¿cómo invitarte para el Zulia? mira estamos en octubre nuestras festividades religiosas comienzan formalmente porque todo el mundo asocia el 18 con la la mesa de la chinita que es nuestra fecha más importante pero nuestras actividades religiosas comienzan el 29 de octubre con lo que nosotros denominamos la bajada de la virgen que es uno de los espectáculos más bonitos que tiene la ciudad en materia de fe y allí nosotros en el caso de la alcaldía tiene una promoción que se llama Plan Noviembre que es la posibilidad de que nosotros tengamos un paquete de actividades que no necesariamente son nuestras es decir no son parte de la alcaldía no son hechas por la alcaldía sino que son promovidas por la alcaldía y eso nos ha permitido tener una sábana que este año incluye a la orquídea que este año incluye y te pongo otro ejemplo con el tema de las fechas religiosas tenemos el ENAJO tenemos el encuentro de jóvenes católicos más grandes del país en nuestra ciudad tenemos también por supuesto la orquídea como lo estamos diciendo ¿cómo están preparados ustedes para el regreso de la orquídea? bueno estamos trabajando en el caso de nosotros a nosotros como ciudad nos toca poner o colocar la infraestructura de la plaza para todos eso Benevisión es el que está haciendo la inversión más importante en producción y en todas esas cosas porque ellos pretenden retomar sus productos las novelas o la orquídea y hacerlo desde la ciudad a nosotros nos da un gran impulso porque lo que hemos dicho con Benevisión es tener la posibilidad de que a la vuelta de algunos años todavía falta para que eso suceda nosotros sigamos siendo el rival por excelencia de Viña del Mar para efectos de competencia y en el caso del Zulia eso se traduce en algo muy sencillo en inversión en gasto de dinero en la ciudad porque a veces a uno le dicen bueno pero con las calles como están o con la luz con el tema que tienes y entonces tú pensando en Orquídea sí porque al final promover a la ciudad pasa porque todo el mundo diga ah no esa ciudad volvió a la vida recuérdate que parte de lo que se decía de la ciudad era que era como The Walking Dead entonces cómo promueves una ciudad y la echas para adelante si nadie sabe que de verdad hay vida ahí en la ciudad y de verdad hay cosas por hacer entonces los eventos que nosotros intentamos promocionar como el de esta tarde por ejemplo garantizan de que aunque sea una persona que vaya para la ciudad y se coma una empanada yo siempre lo pongo con el ejemplo sencillito y se come una empanada de un suriano que la está vendiendo ya ayudó a ese suriano entonces ya ayudó a la economía ya la promocionó entonces parte de eso es lo que estamos haciendo con toda esa cadena de eventos que se construyen en todo el año pero que se presentan en noviembre y donde gracias a Dios cada vez más se genera confianza en la gente de creer que la alcaldía lo puede promocionar entonces se nos van acercando nos dicen mira yo tengo este evento de este tamaño y entonces nosotros lo metemos en la sábana en la sábana de búsqueda de patrocinio en la sábana de decirle a la gente que tiene la oportunidad de ir a esos eventos y al final ganamos todo el privado que lo organizó la ciudad que se promocionó que utilizó su hotelería su restaurante sus choferes todo su talento para efectos de venderse como ciudad me ha vendido bien la ciudad esta mañana le agradezco mucho alcalde por haberme acompañado el alcalde Rafael Ramírez Colina el alcalde de Maracaibo ha estado con nosotros aquí en Caracas vamos a hacer una pausa ya volvemos circuito una fallecida